Buen día, esta es la revista consultoría de Natura que cada ciclo nos llega con el pedido. Aquí está la información de los lanzamientos, qué promociones hay, qué campañas nos podemos ganar, información acerca de producto para que puedan asesorar muy bien a sus clientes. Aquí también nos muestra, por ejemplo, si pedimos tres asesorantes nos llega uno. Y también acá en la última hoja, que a veces se nos olvida cuándo es la última fecha para pasar pedido. Esperen que me carguen. En la última página de la consultoría que nos llega está la fecha de inicio y cierre de ciclo. Nosotros somos el sector Granate de la Gerencia Tierra. La Gerencia Tierra es esta primera que está en la línea Franja Azul. Y el sector Granate está aquí, ahí lo amplío, que empezó el 12 de octubre y va hasta el 1 de noviembre. El 1 de noviembre es el último día que tenemos para pasar pedido, para que por favor tratemos de no dejarlo para el último día. Ustedes lo pueden hacer en cualquier momento del ciclo, a más tardar el 1 de noviembre. No pueden tener factura vencida y deben tener puntos disponibles para hacer su nuevo pedido. Listo. Entonces ahí les dejo. Aquí también están los códigos para pedir revisión. Además, la franja de premios de los puntos por pasar pedido, que si pasamos 33 puntos nos llega este crema para peinar. Si pasamos 40 nos llega esta crema de afectar, más la crema para peinar y así, etc. Y las personas que no son consultores y desean serlo, aquí les dejo mis datos. Mi nombre es Jennifer Guerrero y mi número de celular, el WhatsApp, para que me escriban. Y por ahí les doy toda la información. ¡Feliz día! Que estén muy bien. ¡Feliz día!